Ya no es necesario que tú me digas mentiras Ha sido culpa tuya que este amor fracase Solo quisiera que no encuentras una final Y acabe ser engaño y el año de mi dese Mentiras, sabiendo que tú me digas mentiras No quiero ser un hombre de todas tus mentiras No quiero ser un hombre de todas tus mentiras Y acabe ser cercano con lo illegal Oh bro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!